¿Os acordáis que anoche en el directo y puse un nada, unos segunditos de la canción Un Nuevo Amanecer de la Regresa del Oriente? Pues me ha dado positivo. Me ha dado positivo por copyright y he tenido que hacer el tema de silenciar canción porque... En fin, nada, no entiendo, es una canción que tiene sus dueños. Y ahí está. ¿Qué tal, chavaría? ¿Cómo estáis? Bueno, hace un tiempo en un directo, creo que fue en Twitch, que no fue aquí. Esta tarde, si puedo, haré un directo en Twitch. Tengo abandonado y cada dos o tres días me envía a Twitch un correo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no vienes a hacer directo? No nos olvides. Estamos aquí. Así que esta tarde, si puedo, haré un directito y una horita por ahí en Twitch. Qué bien va el brazo este que me recomiendo Richie. Y ya está. Echaremos el rato por ahí. Bueno, hace tiempo... Perdón. Hace algún tiempo dije en Twitch que estuvimos viendo en Twitch, en un directo de Twitch, unos vídeos de YouTube de cuando yo empezaba en esto de salir por YouTube y todo este tema. Unos vídeos de hace nueve, diez años. Y que haría un vídeo reacción a aquellos vídeos, ¿no? Míos primeros. El momento ha llegado. Ojo, cuidado. Por cierto, anoche hubo nueva actualización de kernel en Manjaro. Yo tengo dos. El 5.15.74 me entró en la rama 5.15 y el 6.02 también entró en la rama 6, ¿ok? Cada uno, pues el que tenga, seguramente se habrá actualizado. Aquí tenéis 5.15.74. Bueno, vamos a hacer un... Voy a hacer, mejor dicho, un vídeo reacción a aquellos primeros vídeos míos en aquellas charlas con compañeros en Google Meet, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? En cuando estábamos todos felices y contentos en Google Plus, Google Plus, aquella fantástica, maravillosa red social de Google que murió, como todo lo que hace Google, el 70% de lo que... Y que para mí, para mucha otra gente, fue la mejor red social que ha existido jamás. Google Plus. No sé si la conociste. Este es el directo de anoche que me ha dado positivo por copyright con la tigresa. Bueno, aquí tenemos el microkernel. El microkernel fue un proyecto de nano, lo tenéis por aquí. Nano... Antiguamente, en taño, teníamos una comodidad muy grande que nos conocimos alrededor de... Desde Linux, cuando lo llevaba Ernesto Acosta, alias el app developer, y su compañero de Cuba, ¿cómo se llamaba? Caz... Cazeta... Cagara... Cazeta... Cagara, algo parecido. Y bueno, pues nos conocimos una serie de personas. Nano... Tete de Argentina, Gonzalo Alcalde de Paraguay, este chico con el pelazo aquí grande de México, no recuerdo cómo se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Y me invitaron en una de sus charlas de los vídeos aquellos, ¿veis? Hace nueve años, hace nueve años, hace nueve años. Me invitaron a una de sus charlas, pues por lo que hablamos en aquellos tiempos, ¿no? Blogger, redes sociales, privacidad, wildland... Hace nueve años se bailan. Hoy en día ya, sin wildland, un pequeño anuncio genómica de ¿por qué elegir uno u otro? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, el último vídeo que subieron fue este, ya no subieron más. No sé por dónde ahora anda Nano, creo que se cambió de país. Pero bueno, vamos a ver que yo creo que aparezco por aquí. Me gustaba mucho el logo. Hostia, aquí estoy yo. Y ya estamos a la vida. Ahí he salido yo. Más gordito, sin barba. Ahora vais a ver. Aquí está. Buenas días, buenas noches, etcétera, etcétera, etcétera. Veis aquí el logo de Google Plus, aquí arriba, a la izquierda, de Gonzalo Alcalde, de... Paraguayo, Paraguayo. Sí. Un día cepán. Hostia, madre... Madre mía. Partidas rojas con... No sé qué ponéis. No, ya sabemos, dependiendo de dónde nos estén viendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy volvemos al programa dos semanas después, como estamos tratando de acostumbrar, los domingos, porque somos flojos y hacemos cosas los sábados. Bienvenidos a un nuevo programa del microkernel. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Era un buen formato. Yo creo que era lo que hacemos ahora nosotros. Yo, Giz Televisión, Boro, etcétera, que nos reunimos. Bueno, que hacemos directos en YouTube. Esto ya ha mejorado mucho, evidentemente. Y de vez en cuando abrimos una sala Gizzi. Y dejamos pasar a gente como yo mismo anoche en el directo. Antaño lo hacíamos todo por Google Plus. ¿Veis? Aquí el logo fantástico, que era Google Meet, donde nos conectábamos y, bueno, nos juntábamos. Hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta... Perdón. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, hace nueve años, el 29 de septiembre de 2013, no había fibra. Nadie tenía fibra. Y ni teníamos esto, ni estos micrófonos, ni lo que hay ahora, ¿no? En las distribuciones, cómo se manejan ahora, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Así que... Me ha dado a veces... Algunos en contra, otros a favor. Son muchas opiniones que he visto al respecto. Es, obviamente, bloggers versus redes sociales. No es directamente antes de que piensen un poco... Pero Nano tenía madera. Nano tenía madera de llevar, de conducir un programa, de... Tenía, tenía, tenía madera. Sirvía, sirvía. No es sobre los blogs versus las redes sociales. Somos los bloggers. Hostia, aquí está el mexicano. Yo no me explico cómo ese hombre veía con el pelo aquí. Un saludo. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo no me explico cómo ese hombre podía ver con el pelo que... El flequillo que te paba los ojos, pero bueno. Personas, ¿qué blogueamos? ¿Cómo nos estamos llevando ahora con las redes sociales? Básicamente, por allí, van. Típico lag de nuestras conexiones. Evidentemente, cada uno, pues, en su país, pues, tenía una conexión más o menos mala. Van a decir otra cosa. Los tiros. De invitados tenemos a Jojo. Saluda, Calvo. Es más. Me ha llamado Calvo. Hace nueve años ya me ha llamado Calvo. Hola. Hostia, ahí estoy yo. Yo no sé para qué hago este vídeo. Qué vergüenza. Fijaos que tengo la cara más redondita. Muy buenas, ¿qué tal? Madre mía. No cambia mucho. Afeitado. Ahora no me veo afeitado. Me veo raro. Afeitado me veo raro. Si uno tenga pelo aquí, me veo raro. Tenemos a Manuel y a Ángel, los dos integrantes de Zenode Systems. Hostia, Zenode Systems, ¿cierto? Me acuerdo de Zenode Systems. ¿Existirá todavía? Vamos a buscarlo por curiosidad. Venga. Zenode Systems. Vamos a buscarlo. Zenode Systems. Blog. Blogspot. ¿Qué hacer después de instalar Fedora 23? Poco. Porque esto ya se ve que ha desaparecido. Todo lo bueno. Todo lo bueno. Se no desiste en ir al chico del pelo. Mexicano. Última entrada. Vamos a poner aquí en clásica. Que yo aquí me pierdo. Noviembre 15, ¿de qué año? ¿De qué año? Fedora 23... No recuerdo. Fedora 23... Me da mucho coraje... ¿Esta es la fecha o no? Aquí, 2015. Año 15 de noviembre de 2015. 15 de noviembre no, leñe. 15 TH, novembro de 2015. Hostia. Todos estos sitios buenos que conocíamos han desaparecido. Como lágrimas en la lluvia. En fin. Ya bastante los deben conocer. De hecho han estado en... Bueno, Manuel estuvo en un programa. Ángel, primera vez. Es su socio. Si tienen algo que decir, hablen. Esperemos que el programa esté bien padre para todos. Qué expresivo. Y como siempre de costumbre, Gonzalo, el señor de las fuentes. Una fuente para dominarlos a todos. A ver... Un código fuente para dominarlos a todos. Un código fuente para dominarlos a todos. Os habéis dado cuenta que todos teníamos Geasit de estos. Ahora vais a ver los míos con auténtica vergüenza. Me da vergüenza enseñar con lo que yo salía. Pero era lo que había en aquellos tiempos, ¿no? Lo que bicheábamos en aquellos tiempos. Y nos parecía... Y nos parecía una cosa... Hoy en día yo conectar un micro de estos Geasit al puerto mini-jack del PC. Yo impensable. Yo no... Sin tarjeta de audio USB no funciona. Sí, eso está bastante interesante. Un buen eslogan. A ver... ¿Por dónde empezamos? ¿Qué vamos a tocar? Ya les había dicho que somos, ¿no? O sea, todos los que estamos acá... Obviamente tenemos experiencia en el blogging, ¿no? Yo, yo tienes más de cinco años en esto. Yo tengo el mini... Pues ya es más de cinco años. Y era el año 2013. Y ya es más de cinco años. Hemos dos años en el blogging de Linux, ¿no? He sido blogger de otras índoles. Un poco más políticas. Bueno, ya ese blogging existe. No van a poder saber nada de mí. Estoy en el anuncio. Vamos a ir pasando a ver. En todo lo que es... Fedora. Sí, sí. Se ha creado... Ay, señor. Estos eran unos de los ojitas que yo tenía. Lojitas de estas que te daban con los botes del Kodakal. Con la tapa de yoguré. Y tenía aquí el tubillo con el microfonillo. Madre mía. Yo tenía que hacer el avatar a caer. Acá el de color inci. Madre mía. Se ha creado un... No sé. Una especie de cliente. Ay, ay. Esto es... Ay, qué vergüenza, madre mía. Qué vergüenza, madre mía. Voy a tomar la captura de pantalla para la miniatura. La miniatura que va a ser esta. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Madre mía. Vamos a guardar aquí. Pantalla de esta. Ya, guardamos. Es que qué maravilla. Espectacle. Qué maravilla. Tela de que algunos ya no se pueden ver con otros. No sé por qué en post no... Algunos ya no se pueden ver con otros. Ya en aquel tiempo había un poco de rencilla. Es como ahora con... Anoche se presentó a mi directo satial. Y estuvimos hablando, refiriendo a Las Dragon. Y yo lo dije. No, no. No quiero que Salmarejoque sirva de vehículo. Para que dos trenes choquen. Lo que pasa en México es que se quede en México. A mí que no me salpique. Y ya en aquellos tiempos... Coño, me quedaba en una posición un poco rara. En aquellos tiempos también teníamos nuestras cosillas. Hoy en día yo creo que son más... Nada. Hoy en día una pizquita. Una rencillita. Apenas. En aquellos tiempos sí se liaban gordas. En aquellos tiempos... Normalitos. Pues se lia tal Flamia a veces que... Que tienes que acortar. Y yo he tenido que cortar... Creo que cuatro. Cuatro. Cerrar los comentarios. De cuatro posts. De cuatro. Y de ochenta. Y de ochenta. Y de doscientas. Normales. Aparentemente normales. Y de... No me manejaba, ¿no? Es decir... Hoy en día tampoco que me maneje mucho, ¿no? Pero ya con el tiempo salir aquí... Va ganando experiencia. Aunque yo nunca miro a cámara de manera directa. Voy a intentar mirar unos segundos. No soy capaz de mirar a cámara de manera directa. Porque me da pablo. Me da vergüenza. Pero sí he pillado ya una postura. Es decir... Yo miro al monitor. Me miro a lo que estoy mostrando en pantalla. En este caso el navegador. Con esto. Y entonces ya he pillado la postura esta. Que esta es... Aunque se ve así. Como la cámara está invertida. Pues se ve al revés. Pero ya sí he pillado esta postura. Y me defiendo. Yo lo que hacía Eduardo Medina. Un blog. Así directo a cámara. Hola. Soy Eduardo Medina. Y vamos a hablar de NVIDIA. No. Yo no podría. No podría porque me da mucha vergüenza mirar a cámara. Me da mucho paro. Así de perfil estoy mejor. Y borrar comentarios, ¿eh? Borrar comentarios insultantes ya de manera directa. Imagínate ahora cómo es en desde Linux. En desde Linux. En desde Linux salió Capflame. Madre de Dios. En desde Linux salió guapo, guapo. Y no estoy hablando de Taringa. Sino de hostia Taringa cuando me atacaron. Taringa. De cosas normales. Eso ya es. Aparte. Ayer recibí uno en particular para el último artículo que yo hice. Sin mencionar nombres, por favor. Ahí, ahí, ahí. No, no digas. Gonzalo que también colaboraba en desde Linux. Creo que escribía también, ¿no? Y puede ser Tete. ¿Está por aquí Tete o no? Vamos a ver si está Tete. Escribí de buscar pods míos. Que he escrito hace un mes o hace una semana o dos semanas. Lo pones arriba en el buscador, en el cuadro de buscar de Google+. Y no lo encuentras. Y te salen mil cosas. Entonces, si tú escribes un foto, que hay gente que hace buenos posts, como creo que dijo Ángel en Google+. Pero luego, es imposible encontrar un post en Google+, o en Facebook, o en cualquier red social o en Twitter. Si quieres encontrar un post tuyo de hace dos años en Twitter o en Google+, o en Facebook, le tienes que preguntar a la NSA americana. Que seguramente lo encuentras. Imposible. Estábamos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos estábamos muy enfrascados. Porque, claro. Y eso no ha cambiado. Es decir, empezaba la gente a compartir los posts en redes sociales y sin Google+. Que si en Twitter, si tú pones un hot-up pequeñito, aunque sea en Twitter, a los cinco minutos, en el timeline se ha perdido como lágrimas en la lluvia. Eso es un blog. Para eso están los blogs. Para eso están los foros. Categorías, sistemas, software, escritorio, etc. Y tú llegas a un foro, al menos de los antiguos, aquellos de PHPBB. Ahora estos modernos, yo me pierdo. En los foros modernos, yo me pierdo. Ahí yo no sé ni siquiera entrar. Y en un foro de toda la vida, aquella foro antiguo. Estaba todo mejor organizado. Lo encontrabas al paso. Pero tú pones algo en Twitter. Y, bueno, yo qué sé. En un grupo de Telegram, si nos venimos a estos tiempos modernos. Eso se pasa. En dos minutos ya no los vuelvas a encontrar. En aquellos tiempos ya debatíamos. Habría que hacer otro proyecto o revivir este. Pedirle permiso a Nano que nos dé el logo y los derechos de emisión. Que nos ceda el copyright. Y sería interesante. El microkernel. Es que me encantaba. Y el logo. Yo no sé quién diseñó el logo del microkernel. Pero de aquí lo felicito. Absolutamente maravilloso. Lo encuentro antes que tú. Así que... Así que... Así que... Es que un blog se queda... Porque yo me voy al buscador de mi blog. Y pongo... Ahí he hablado humanamente. Me atrancaba. Tenía muchos nervios. Era muy nervioso. Sigo siendo, pero ya me apacivo a algo. En un grupo manjaro. Y me sale todo. Todo se marca por etiquetas. Y me sale todo perfecto. O hasta vas al foro. Yo he tenido iniciativas. He hecho cinco foros distintos. ¿Por qué me dejaban hablar tanto? Que hacía ridículo. Mira, este hombre ya empezaba con el sombrero. Que no es cosa de boro. Vamos a ver... Si íbamos a otro vídeo. Si íbamos a Tete. ¿En este saldrá Tete o no? ¿En este segundo? Aquí estamos. Deja de hacer estupideces, Gonzalo. Ok, ya. Ahora sí estamos al aire. Ahora sí podemos hablar. Sí podemos ponernos de acuerdo. Aquí solamente tres. Vamos a buscar otro. Bueno. Como siempre. Guaylan. O ese Mir. No era ni aquí. No era Mir. Vamos a ver por aquí. Guaylan Mir. No digo yo que ya... Bien. Arrancamos. Con ocho espectadores. Tenemos diez. La verdad es que... No me esperaba una tremenda. Tremenda. Bienvenida de cientos de personas. Es que tengo ganas de ver a Tete. El canalla. Tengo ganas de verlo. Dos horas. Ahí está. Estamos al aire. Ahora sí. Dos horas. Madre mía. Duraba este. Ay, la virgen. Aquí te ha mencionado una buena... Sí. Por favor, abstenerse de idioteses ahora que estamos al aire. Porque tenemos... Aquí estaba David. Me acuerdo de David. Me acuerdo de David. David Gómez. Que se pasó a Macos. ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Creo que se pasó a Macos. Lo que yo ya no sé si siguió usando Linux o no. Vamos y veamos aquí a Tete. Que no puedo tener una terminal empotrada. ¿Sabes cuántas terminales a veces tengo abiertas yo? Lo necesito. Para mí es útil. Una barbaridad. Necesito muchas cosas a veces que las puedo quitar de la vista, pero siguen allí. ¿Por qué quitar? ¿Por qué desarraigarlas? ¿Por qué quitarlas? ¿Por qué arrancarlas de allí? Y no... Y no... Y para ponerlas tienes que... Compílatelos si te da la gana. ¡Coño! Viva Space FM. Mira, solo quiero decir una cosa. Sobre el tema de las terminales y las demás... Me acuerdo. Me acuerdo de mí. En Windows y en Mac OS X tú coges los dos navegadores de archivo y no tienen ni doble ventanita, ni tienen para poder conectarse a servidores online, ni a FTP, ni nada. Y la gente no se queja. O sea, la mayoría de usuarios esa cosa no la utilizan a la mayoría de usuarios. Tú la utilizas porque eres un desarrollador, porque él la necesita, porque el 99% del usuario no usa esas cosas. Por eso entiendo que muchas veces en Genome digan, lo vamos a quitar, porque nuestro tipo de usuario no es el usuario que usa esas cosas. ¿Has visto? Aquí Pandan 92, ya decían en el año 2013, 29 de junio de 2013, que había cosas que no usaban, que no se usaban, o que la gente, los usuarios de Genome no sabían cómo usar. Y entonces Genome decía, esto lo vamos a quitar. ¿Sería por eso por qué hoy en día el Genome está tan recortado? Hemos descubierto por qué Genome nos ha recortado cosas, ¿no? Yo ya como estoy en plasma, pues ya me he librado. Pero madre mía, ya hablábamos de aquello de 2013. Y allí, ajá, ahí va a hablar, Tete. Habla tú, habla tú, porque ya llevas... Igual no iba a eso. Yo iba más particularmente a los de los plasma applets, tan defenestrados. Tete, para salir con ojes, escucha bien. Voy a ser sincero, a mí me parecen muy feos. Pero sin embargo, les encontré una utilidad que realmente cuando la vi dije, oh, por Dios. Si vos combinás el famoso plasma applets, así feo como lo es, con las actividades, no hay nada más cómodo para ver películas que un escritorio lleno de applets con todas las películas así desparramadas por todo el escritorio. Y que vos digas, a ver, cambio de actividad, detalle sumamente importante que me parece de cosas que muchas veces se pasan por alto de KDE, que yo insisto, aunque la mayoría me diga que no, que es porque no le hacen promoción. A las actividades se les puede configurar el perfil energético que vos querés. ...entrar en Telepática D. Porque yo me recuerdo, entraba, identifícate, contraseña. Otra vez, contraseña. Otra vez, contraseña, ya pude conectarme a Telepática D. Tres veces para conectarme a un cliente de chat. Yo creo que tampoco hay que ser tan talibanes de la seguridad como los de OpenBSD para entrar en un chat. insisto, una vez que haces eso que te digo no me jode más y lo digo con conocimiento de causa porque uso telepatía también ¿está todavía vigente telepatía? no sé es un tipo que se mueve espíritu y lo enforqueó y le hizo de todo ¿pero cómo lo hace? yo lo intento siempre y no sigo las instrucciones él no tiene alma déjalo así bueno, creo que vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve y diez diez vídeos hicieron yo no recuerdo sinceramente en cuanto salí, si fue simplemente en este o fue en alguno más no recuerdo, el mundo de los distros Ubuntu y sin fancia perdida no me veo en las miniaturas no sé si estoy en alguno más este me suena de algo Hangouts, Hangouts Hangouts Hangouts, Hangouts aquí no estoy yo haciendo de mitos y verdades sobre GenioLinux y estamos arriba ya estamos en ¿cómo se puede lograr en en Linux? claro que existen las excepciones hay servidores todo bueno pues, en fin simplemente era mirar aquí un poquito que me encanta a mí el bicho este el microkernel un proyecto nano y compañía en el cual yo participé en algún episodio que me invitaron amablemente y en el cual pues me veo en día y la vergüenza es totalmente totalmente indescriptible otra cosa otra cosa también dije en acá el directo donde dije que reaccionaría a esto yo no soy el primero ni he sido el primero en hacer cover Linuxeras ya hace mucho 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 tiempo esto tiene fecha de subida del 2011 yo hice una búsqueda en Google y me salió por ahí también en el blog que tenía esta gente de ¿cómo se llamaba? como cuando un kernel como cuando un kernel da un fallo ¿cómo se dice? no me acuerdo un kernel panic la gente de kernel panic creo que se llamaba ¿no? kernel panic hizo un villancico Linuxero era en diciembre de 2011 fijaos ya cuántos años han pesado y dije en el directo de Twitch que si me animaba haría una reversión a mi estilo de este villancico que ya ellos hicieron en el año 2011 la gente de kernel panic yo creo que los villancicos no tienen copyright ¿no? porque son música popular ¿no? así que sale un poquito en mi PC hay un lin un rin rin yo puse una distro luego la quité luego me hice root y ya me la cargué tiene programas a mares cuando les puse las x rin rin se me fue la mierda y lo solucioné luego vi el entorno que era KDE y lo cambié por Genome teniendo y KDE lo cambió por Genome en casa todos los de Windows te dirán que mal pero sigue siendo el que mola más que sigan con su antivirus LXDE Genome KDE hay mil entornos Linux para escoger SH o BAS X o Comandos que me vuelvo locote creando tanto bueno ahí lo tenéis año 2011 la gente de Carnel Panic hicieron un villancico Linuxero también lo encontráis en iVox y en su blog carnelpanic.wordpress.com creo que se llamaba algo parecido y bueno si me animo si me sale bien haré una reversión para estas navidades estamos todavía a octubre para estas navidades del famoso villancico Linuxero de la gente de Carnel Panic ok gente nada simplemente era un vídeo recordando mis tiempos aquellos hace 9 o 10 años cuando yo salía como salía me veía más gordito que ahora me veía más feo que ahora mucho más patoso que ahora evidentemente pero bueno forma parte de lo que hemos sido lo que fuimos y como éramos y nada nos hemos ido formando a base de perdón nos hemos ido formando a base de años y experiencias nos hemos ido curtiendo en estas líneas de Linuxeras y también de la comunicación a nivel amateur evidentemente y aquí estamos hoy en día con Navas Estudio con Manjaro Plasma y nada espero que esta vuelta al pasado para los más viejos os haya por los más mayores os haya gustado os haya traído recuerdos de todo este grupillo de buena gente que nos juntábamos en aquellos tiempos y para la gente nueva para la chavalería cuando se era mía pues que sepan que en aquellos años ya hacíamos también en Hangout en Hangout de Google hacíamos nuestras conversaciones en Google Plus que era nuestra re favorita por aquellos tiempos un saludo venga nos vemos en el próximo vídeo recordad esta tarde si me animo haré un pequeñito directo en Twitch para darle un poco de movimiento que está un poco para ella en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo